Bien, y hablemos ahora de música porque el cantante español Enrique Iglesias y J Balvin, el dueño del negocio, resultaron ser muy buenos amigos. Tanto es así que compartirán 25 conciertos en Estados Unidos. Primer concierto de Enrique Iglesias en Colombia será en el Festival Vallenato. Va a ser la primera vez que doy un concierto en Colombia. Estoy nervioso, contento, feliz y tengo muchísimas ganas de regresar porque yo estuve en Colombia en el inicio de mi carrera, pero nunca en concierto. Pero su realidad está más cerca de J Balvin, a quien invitó a su gira de conciertos. Estoy feliz que J Balvin venga con nosotros de gira, es un gran honor, nos lo vamos a pasar estupendamente bien. También hablamos con el Paisa. Es una muy buena persona, nos llevamos muy bien, hay muy buena química y van a ver que la gira va a ser un éxito total, obviamente estos grandes monstruos de la música. Serán 25 fechas en Estados Unidos bailando hasta las 6 de la mañana al ritmo de Enrique Iglesias, fútbol y J Balvin. Desde Miami, Claudia Cano, Noticias Caracol.